Muy bien, muy feliz, muy contento porque hemos logrado revertir varias situaciones en un muy corto tiempo y hemos podido salir adelante. Gracias a Dios el domingo en las elecciones quedó reflejado el apoyo total de la gente hacia nuestra conducción en Santa Rosa. Y bueno, y por ende a la gestión del gobierno de la doctora Lucía Corpaz y que es Bañado de Uvanta, es el porcentaje más alto a favor, o sea la fórmula gobernador hacia la doctora Lucía Corpaz. Y para nosotros es un orgullo poder decirlo, porque siempre que estuvimos en campaña, en elección hemos tenido siempre buenos resultados y gracias a Dios desde el 83 hasta la fecha Santa Rosa sigue siendo el único, pero el único municipio de la provincia de Catamarca que la mantiene todavía el peronismo. Nunca se perdió y espero que nunca se pierda, así que eso es un orgullo y eso te dan muchas más ganas. Y con respecto a lo que se ha vivido en momentos anteriores, bueno yo lo dije, había mucha gente molesta por situaciones que uno ya lo sabe, que fue la causa climática y los fenómenos climáticos que hemos vivido, pero gracias a Dios todo eso hemos logrado revertir y hoy tenemos los resultados a la vista, trabajando mucho, trabajando con la gente y trabajando después junto al gobierno en todas las cosas que se están haciendo. Pero desde hace un tiempo ya que no salimos a pedir el voto porque creemos que eso lo hace directamente la gestión, el trabajo que uno viene haciendo, porque si vos tenés contacto directo con toda la gente de tu municipio y justamente ayer, el día de ayer estuvimos haciendo un trabajo donde están las tres empresas constructoras que van a empezar a construir las viviendas para la gente afectada y tenemos ocho maquinarias de gran porte trabajando en todo lo que son las costaneras del río, haciendo las defensas y también haciendo los aviones. Y bueno, y con mucha alegría hemos recibido la semana pasada el anuncio que hizo el ministro de uso donde se va a hacer la licitación dentro de muy poco del puente que toda la gente estaba esperando. Así que bueno, son cosas malas que pasan pero con mucha fuerza, con mucho trabajo logramos de que todas esas cosas malas se vuelvan en buenas para todo el municipio. Gracias Elpino. No, gracias a ustedes.